Y ya estamos de vuelta con ustedes, siendo las 10 con 11 minutos. Queremos tratar un tema bien interesante y trascendental, el cáncer de sangre, cómo distintas fundaciones pueden ayudar justamente a familiares y a personas que están justamente con esta compleja patología. Y lo hacemos, ¿verdad? Justamente a través de Zoom y con la conversación de Natalia Díaz, coordinadora de la campaña de fundación DKMS. ¿Cómo estás Natalia? Un gusto que puedas hoy día estar con nosotros hablando de un tema claramente tan sencillo y tan complejo. Bienvenida. Hola Constanza, muchas gracias a ustedes también por darnos este espacio para contar un poquito de la fundación. Sí, importante en este día 14, Día Mundial del Donante de Sangre, fundamental también ver todas las aristas y precisamente el trabajo que ustedes realizan. Porque claro, tenemos estos días donde todos nos sumamos, pero el trabajo que se realizan de este tipo de organizaciones durante todo el año. Y cuéntanos un poquito también cómo ven el panorama actual en nuestro país precisamente de esto, de la conciencia de la ciudadanía en torno a estas patologías y de no solamente hacer una donación cuando un cercano lo necesita. Sí, nosotros justamente trabajamos registrando a personas como potenciales donantes de células madres sanguíneas y estas personas lo hacen de manera voluntaria. Esto no es una donación de sangre, es una donación de células madres sanguíneas para los pacientes que tienen cáncer de sangre. Nosotros registramos a las personas, las personas que se registran quedan en una base mundial para ser un potencial donante algún día si llegan a coincidir con algún paciente que lo necesite. Actualmente en Chile la fundación lleva cinco años y ya tenemos a más de 180.000 personas registradas. Por lo tanto hemos tenido una súper buena acogida por parte de los chilenos, especialmente de la gente joven que se registra con mucho gusto y las campañas que hacemos en universidades y en diferentes instancias también de manera presencial motivando y concientizando sobre el cáncer de sangre y la importancia de este registro, la importancia que tiene para estos pacientes encontrar a su gemelo genético para así poder transplantarse y poder seguir teniendo una segunda oportunidad de vida. En este día de las y los donantes de sangre me gustaría que me comentes también como parte de esta fundación cuál es la importancia de generar conciencia de temas como este, de hacer que la gente justamente a través de nuestras pantallas sea partícipe y pueda formar parte de actividades tan fundamentales como estas. Sí, nosotros la verdad que trabajamos con varios proyectos que justamente busca crear conciencia, sobre todo a la gente joven, ojalá que desde que está en el colegio, de la importancia de registrarse como un potencial donante para así poder realmente salvar la vida de una persona con cáncer de sangre. La verdad que en nuestras campañas buscamos la manera de que las personas entiendan lo que nosotros hacemos de la manera más simple y también mostrando casos que van llegando a la fundación. Por ejemplo, hoy día tenemos cuatro casos de cuatro chiquititos que son Tomás y Alonso, que ellos son justamente del sur, que andan, y bueno, Vicente también que es del sur y Mesiel que es de Santiago, que están en búsqueda de un donante compatible para poder seguir viviendo. Entonces nuestra misión fundamental es ayudar a todos los pacientes que tienen cáncer de sangre o alguna enfermedad mortal a la sangre. ¿Y cómo hacemos esto? Concientizando a toda la población que se puede registrar a que lo haga de manera voluntaria y así logre salvar una vida. Natalia, importante lo que tú indicas y claro, a veces uno escucha este término como hermanos de sangre, porque esto no necesariamente tiene que ver con alguien que pueda estar en nuestro país. Cuentan un poquito cómo se realiza ese cruce de datos, lo importante también de lo que han podido realizar acá en nuestro país en estos cinco años, porque claro, ustedes inician en los noventas, en Alemania, esto es a nivel mundial, el cruce de información y obviamente también la motivación de la ciudadanía de inscribirse de manera voluntaria obviamente y que es lo que pretendemos también con esta entrevista, que sigamos sumando más personas y sobre todo acá de la región del Vivo Vido. Sí, nosotros hemos trabajado harto en la región del Vivo Vivo y hay varias campañas también que van sucediendo allá, sobre todo en universidades. Nuestro registro, para que la gente entienda bien de qué se trata, es solamente un registro que hacemos, que lo pueden hacer a través de nuestra página web, que es de kms.cl, ahí las personas ingresan, ingresan sus datos, se registran y luego de unos días les llega este kit hasta sus casas. El registro solamente consta de realizar este explotis vocal, que son tres cotonitos, que se pasan por dentro de la mejilla, un minuto cada uno, las personas realizan esto en sus casas o en alguna de las campañas presenciales que tenemos y luego lo van a dejar a algún correo de buzones de correo de Chile. Y luego estas muestras son analizadas y lo que se extrae de esto es un código genético que va a una base de datos mundial. Entonces las personas que se registran quedan guardadas con este código genético en esta base de datos mundial. Y si alguna vez su muestra genética, que se llama HLA, coincide 100% con algún paciente que tiene cáncer de sangre y lo necesita para vivir, ahí recién lo llamaríamos para donar. Y esa persona a la cual este chileno podría ayudar podría estar en Chile o en cualquier parte del mundo. Entonces siempre decimos que solamente los vamos a llamar en el caso de que sean compatibles con algún paciente. Lo más probable es que a lo mejor nunca los llamemos o los llamemos en dos años, en diez años, pero si alguna vez los llamamos es porque realmente podrían salvar la vida de una persona con cáncer de sangre de Chile o del mundo. Y en el caso de tener que donar, las donaciones siempre se realizan acá en Chile, en Santiago, y si llegas a hacer esta donación para un paciente de otro país, viene un courier a buscar estas células madre y las lleva al país de origen de donde es el paciente. Para que la gente también sepa que siempre la donación se realiza aquí en Santiago. Y para registrarse hay tres requisitos básicos que son súper simples, que son tener entre 18 y 55 años, vivir en Chile y en general tener una buena salud. De todas maneras, en nuestra página web están todas las indicaciones, está toda la forma de registrarse y está muy explicado todo el proceso también. Sí, nos gustaría también conocer con mayor detalle cuáles son las distintas actividades que van realizando como fundación para poder generar mayor conciencia, para poder ir sumando nuevas personas. Cuéntanos sobre también la evolución de la fundación DKMS y qué cosas realizan en el día a día para justamente fortalecer esta importante labor. Sí, nuestro trabajo es full dedicado también a estar en terreno, a estar donde está la gente. La verdad que nosotros vamos mayoritariamente a todos los lugares donde quieren invitarnos y donde quieren que nosotros estemos. Nuestro mayor foco es principalmente en universidades dentro del año académico. Estamos en universidades, los universitarios nos contactan. Nosotros formamos una campaña durante un día en la universidad. Podemos estar durante todo un día registrando a los estudiantes con una difusión, con voluntarios que nos ayudan durante todo ese día. Las campañas se forman un ambiente súper bonito, de amor, de ayuda. Y generalmente registramos, no sé, entre 100 y 300 estudiantes por campaña diaria que hacemos. También estamos a veces en mall, en metro, en lugares públicos, para que la gente también pueda ir a registrarse y nos vea. También en algunas empresas, si alguien nos está viendo acá y trabaja en alguna empresa y quiere que vamos a dar una charla a su empresa y a registrar posteriormente a quienes quieran hacerlo, también podemos hacerlo. La verdad que siempre dejamos todas las puertas abiertas para que las personas nos escriban y veamos de qué manera podemos hacer una campaña de registro en su lugar de trabajo, en su lugar de estudio, donde vive. La verdad que donde sea, nosotros ahí estamos con la finalidad de registrar a muchas personas. Mientras más personas se registren, hay más posibilidades para estos pacientes que están en búsqueda de su urbano de sangre, el poder encontrarlo. Muchas veces es la única posibilidad de vida que ellos tienen y la verdad que donar no cuesta nada. Si quieren les puedo contar un poquito los métodos de donación en el caso de que llegasen a llamar a alguien, para que la gente también se dé cuenta de lo simple que es donar en el caso de salir compatibles. Sí, antes que nos cuentes ahí ese detalle, Natalia. Yo ingresé, estoy acá desde el teléfono, también ahí transparentando lo amigable que hay a través de los dispositivos móviles, voy a la pregunta número 7, mientras tú estabas comentando, así de rápido, 7 de 11. Nombre, apellido, estatura, peso, país de origen, donde resido principalmente. Ahora me están preguntando país de origen del padre, la madre, si pertenece en algún pueblo originario, correo electrónico, que ahora lo estoy escribiendo, pero así de sencillo y haciendo la invitación para que puedan empezar inmediatamente a ingresar a DKMS.cl, región, dirección, código postal, cosas bien sencillas, bien fáciles, ahí para quienes nos están viendo. Y tengan esta oportunidad porque, claro, nosotros lo hablamos en pauta acá con la Conce, y nos indicamos, claro, un hermano de sangre, un hermano de sangre que puede estar al otro lado del mundo y conocer ese tipo de experiencias que han podido tener acá en nuestro país, los cruces de datos, de con qué partes del mundo, por ejemplo, han podido donar de Chile o del extranjero hacia algún ciudadano acá en Chile. Sí, nosotros, bueno, ya tenemos más de 180.000 personas registradas, 280 de ellos han podido donar, ya, para que también hagan ahí una relación de lo difícil que es que lo llamemos porque encontrar un hermano de sangre, alguien que sea un gemelo genético, es súper complejo, pero más de 280 personas chilenas ya han donado, y el 50% de estas donaciones han sido justamente de donantes chilenos para pacientes chilenos, o sea, la donación se ha quedado aquí en Chile y el 50% ha sido para pacientes de otros países. Eso quiere decir que personas chilenas han coincidido genéticamente con personas de otros países. También siempre hacemos relevancia en la importancia de registrarse acá en Chile porque, bueno, en Chile y Latinoamérica hay muchos menos registros y muchas menos personas registradas, y la compatibilidad genética muchas veces también tiene que ver con la etnia de las personas, y entre personas de regiones más cercanas podemos ser más fácilmente... Más compatibles. Más compatibles. ¿Cuál es el poder saber que justamente a través de instancias como esta podemos salvar la vida de un niño, de una niña, de una persona en general? Así es, y hemos, bueno, 280 personas en Chile ya han salvado la vida de una persona. Imaginémonos lo que es tener cáncer de sangre o alguna enfermedad mortal en la sangre, esos pacientes como que requieren 100% el trasplante para poder seguir viviendo. Es muy importante estar vida en vida. Nuestros donantes también, tenemos varios donantes, casi todos, ellos siempre quieren seguir también colaborando con la fundación y siempre nos cuentan lo maravilloso de que es haber podido salvar a alguien, que esto obviamente es gratificante por el hecho de salvar una vida, y también por un tema personal que muchas veces también lo hace mirar la vida desde otro punto de vista. Es muy simple en el caso de que a alguien lo llamen porque es compatible con un paciente, hay dos formas de donar que son muy, muy simples. Una que es la donación a través de sangre periférica, esto se hace casi siempre en el 85% de los casos, y es una donación muy parecida a donar plaquetas o una dialisis, es muy, muy simple, ambulatoria, y en el 15% de los casos a veces se realiza una extracción vía médula ósea, eso es como una punción en el huesito de la cadera con una jeringa, y va con anestesia general porque o si no es doloroso, pero en realidad también es una intervención muy corta y muy simple. Sí, importante ahí también conocer respecto a ese proceso, hacer esa invitación a que participen a través del sitio web, y soliciten su kit ahí dentro, insisto, yo estaba revisando ahí a través del sitio web, súper apigable, súper fácil, y motivar a personas de 18 a 55 años, ¿cierto? Esa es la 18 a 55 años que vivan en Chile y que generalmente sean sanas, no tener enfermedades graves, por ejemplo hipertensión, anemia, enfermedades que hoy día son comunes, las personas sí pueden registrarse, por eso los invito a que entran al sitio web, ahí están todos los detalles, y bueno, como lo está haciendo Constanza, se inscriben en menos de 5 minutos, luego durante la semana les va a llegar este kit hasta sus casas, con todas las indicaciones para hacerse bien el tratis bucal, y luego eso, muy importante, devolver el kit, porque pasa mucho que las personas nos piden el kit y no lo devuelven, y si no lo devuelven, el registro no queda completo, entonces es muy importante devolver el kit, por ejemplo en Concepción tenemos varios buzones que hay en algunas farmacias en Concepción, en nuestra página web pueden realizar todas las direcciones donde poder ir a devolverlo, y también a través de correos de Chile lo pueden devolver de manera gratuita, así que la verdad que es todo gratis, es todo muy fácil y pueden salvar una vida con algo tan tan simple. Oye, te agradecemos enormemente poder tener esta conexión para conocer todos los detalles de cómo esta fundación hoy día puede saludar vidas, arroba DKMS-SL para que justamente todos podamos sumarnos y poder, no sé, retribuirle a la vida, ¿verdad?, con ayudas que son tan importantes. Gracias por estar con nosotros. Sí, guión bajo CL, estoy revisando además los requisitos o las enfermedades, por ejemplo, con las que también puedes participar, sabiendo que tenemos hartas enfermedades crónicas en nuestro país, y son transversales, no solamente con la edad, para personas ya más mayores, hipertensión arterial estable y bien controlada, enfermedad con la que sí te puedes registrar, rinitis alérgica, asma leve, sin ataques fuertes, alergias a alimentos, también te puedes sumar, depresiones unipolares y limitaciones en la vida diaria, resistencia a la insulina, tratada con pautas alimentarias, y ejercicio, patologías de tiroides, como hipotiroidismo, tiroides, glándula tiroide inflamada, estable y sin molestia, incluso con reemplazo de hormonas tiroideas o yoduros, ahí uso de O-Tirox, ahí para quienes también tienen problemas de la tiroides, también pueden participar, así que Natalia, éxito en todo lo que se viene, obviamente, las próximas campañas y un gusto que nos hayas podido acompañar esta mañana. Muchas gracias a ustedes y la invitación está lista para que se registre en nuestra página web. Muchas gracias. Gracias por la labor y un gran saludo a todas las personas que forman parte de esta Fundación DKM.